La advocación católica de Nuestra Señora de Lourdes hace referencia a las 18 apariciones de la Virgen María que Bernadette Soubirous afirmó haber presenciado en la gruta de Masavielle, a orillas del río Gheib de Pau, en las afueras de la población de Lourdes, Francia, en las estribaciones de los Pirineos, en el año 1858. Ya en vida de Bernadette, multitud de católicos creyeron en las apariciones de la Virgen María como vehículo de la gracia de Dios, y el Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen María en Lourdes en 1862, unos 17 años antes de la muerte de Bernadette. Bernadette Soubirous fue proclamada santa por Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde entonces, la advocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de gran veneración, y su santuario es uno de los más visitados del mundo, unos 8000000 de personas peregrinan allí cada año. La Iglesia Católica invoca a Nuestra Señora de Lourdes como patrona de los enfermos. Apariciones Bernadette Soubirous, una adolescente pobre y analfabeta de 14 años de edad, aseguró haber visto en 18 ocasiones a la Virgen María en una gruta del paraje de Masavielle, al occidente de Lourdes entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. Ella decía que se le aparecía una señora joven, vestida de blanco con una cinta de color azul a la cintura, con las manos juntas en actitud de oración, con un rosario colgándole del brazo, con una rosa dorada en cada pie y un velo blanco cubría su cabello en la tercera aparición, la niña aseguró haber hablado con la señora en Gascon, dialecto occitano que se usa en la zona, la cual se dirigió a ella usando el usted de cortesía y pidiéndole, «¿Me haría usted el favor de venir aquí durante?» 15 días Bernadette le prometió que lo haría. A su vez, la señora le anunció que no le prometía hacerla feliz en este mundo, sino en el otro. En sucesivas apariciones, el mensaje fue tomando cuerpo. Invitación a la penitencia y a la oración por los pecadores. Invitación a vivir una pobreza más evangélica. Solicitud de que se hicieran procesiones a la gruta y le fuera erigida allí una capilla el 25 de febrero, según testificó Bernadette, la Virgen le dijo que fuera a tomar agua de la fuente y que comiera de las plantas que crecían libremente allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del cercano río Gaby hacia allá se dirigió. Pero la señora le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo. Al excavar en el fango e intentar beber, Bernadette ensució su rostro, y sus gestos y apariencia fueron motivo de escepticismo por parte de muchas de las 350 personas presentes, ya que el manantial no se manifestó de inmediato. Sin embargo, poco después surgió una fuente de agua que, hasta el día de hoy, es meta de peregrinaciones por parte de muchos católicos y que ha sido testigo de numerosos milagros. El manantial que brotó aquel 25 de febrero de 1858 produce 100.000 litros de agua por día, de forma continua desde aquella fecha hasta nuestros días. Ante la reiterada petición de Bernadette de que revelara su nombre, el 25 de marzo de 1858 la señora le dijo, que soy era Inmaculada Concepción. El dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María había sido solemnemente proclamado el 8 de diciembre de 1854, tres años antes. La expresión resultaba ajena al vocabulario de Bernadette y, en principio, fue motivo de desconcierto, tanto en el propio padre Peyramale Párroco de Lourdes como en otras autoridades eclesiásticas y civiles. Sin embargo, Bernadette mantuvo una consistente actitud de calma durante todos los incisivos interrogatorios que se le hicieron, sin cambiar su historia ni su actitud, ni pretender tener un conocimiento más allá de lo dicho respecto de las visiones descritas. Aprobación eclesiástica El último interrogatorio ante la Comisión Eclesiástica, presidida por el obispo de Tarbes, Laurense, fue el 1 de diciembre de 1860. El anciano obispo terminó emocionado, al repetir Bernadette el gesto y las palabras que la Virgen hiciera el 25 de marzo de 1858, Yo soy la Inmaculada Concepción. El 18 de enero de 1862, Laurense publicó la carta pastoral con la cual declaró que la Inmaculada Madre de Dios se ha aparecido verdaderamente a Bernadette. En ese mismo año, el Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen María en Lourdes. Desde entonces los diversos pontífices han apoyado de varias formas la devoción y la peregrinación al santuario. El Papa Pío X extendió la celebración de la memoria a toda la Iglesia. Pío XI ratificó definitivamente la celebración de Nuestra Señora de Lourdes al beatificar a Bernadette el 6 de junio de 1925, y canonizarla en la solemnidad de la Inmaculada Concepción del Año Santo de la Redención, el 8 de diciembre de 1933. En 1937, el mismo Pío XI nombró a Eugenio Paseli como delegado papal para visitar y venerar personalmente a la Virgen en Lourdes. El 8 de septiembre de 1953, en conmemoración del centenario del dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío XII, decretó en su carta encíclica Fulgens Corona la celebración de un año mariano el primero en la historia de la Iglesia Católica en todo el mundo, mientras describía los sucesos de Lourdes con las siguientes palabras. Naturaleza de la aprobación. Las apariciones se catalogan como revelaciones privadas y no públicas. Esto significa que la Iglesia no las considera artículos de fe, no incorporan material nuevo como objeto de fe de la Iglesia, ni se requiere que sus fieles crean en ellas para obtener la salvación. En la fe de la Iglesia Católica, Dios elige a quién curar y por qué medios, pues sus pensamientos no son los míos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. En el decir de Blaise Pascal, Dios tiene sus razones que nuestra razón no conoce. Consecuencias de la aprobación. Por otra parte, las autoridades de la Iglesia Católica han expresado explícitamente su devoción a Nuestra Señora de Lourdes de distintas formas. El 25 de marzo de 1958, centenario de aquella aparición en la que la Señora se presentó con las palabras Yo soy la Inmaculada Concepción, el Cardenal Ángel Oujer Ancali, más tarde Papa Juan XXIII, canonizado en 2014, consagró la Gran Basílica Subterránea de San Pío X. En la clausura del Centenario de las Apariciones de Lourdes, lo expresó así, la Iglesia, por la voz de sus papas, no cesa de recomendar a los católicos que presten atención al mensaje de Lourdes. El calendario litúrgico católico celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes el día de la primera aparición, es decir, el 11 de febrero. En 1992, el Papa Juan Pablo II instituyó la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo a realizarse el 11 de febrero de cada año, en memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. En 1983 y 2004, Juan Pablo II en persona visitó Lourdes, al igual que lo haría su sucesor Benedicto XVI el 15 de septiembre de 2008, en conmemoración del 150 aniversario de las Apariciones de 1858. Hoy, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes es uno de los sitios principales de peregrinaje católico en el mundo. Con una población de aproximadamente 15 000 habitantes, Lourdes recibe actualmente la visita de unos 800 000 de peregrinos por año. Representación La imagen de la Virgen de Lourdes que los fieles católicos veneran sigue en general la descripción que Bernadette hiciera de la señora Joven Vestida de blanco con una cinta de color azul a la cintura Con las manos juntas en actitud orante Con un rosario colgándole del brazo Con una rosa dorada en cada pie Un velo blanco cubría su cabello Patronazgo de los enfermos La Iglesia Católica siempre consideró a la Virgen María como una figura íntimamente próxima a todo sufrimiento humano, desde aquel momento descrito por el Evangelio de Juan. A partir de los hechos testimoniados por Bernadette Soubirous, la Iglesia Católica consideró a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de los enfermos. Es importante señalar que tanto las apariciones de Lourdes como la existencia de hechos no explicables científicamente por las leyes naturales no constituyen artículos de fe, estos últimos incluidos en el credo. Le Burod es Constatations Medicales y de le Comité Medical International de Lourdes, que rigen el análisis científico de las curaciones producidas en Lourdes, lo hacen de forma sumamente estricta. De los aproximadamente 7.000 expedientes de curación registrados desde las apariciones, solo 70 casos han sido reconocidos por la Iglesia como milagros en un siglo y medio. La Iglesia siempre ha sido muy cuidadosa acerca de las curaciones, dijo el facultativo francés Patrick Taylor, director de la Oficina Médica. Prefiere no reconocer un milagro verdadero a proclamar uno donde no existe. En efecto, tal es el grado de rigor manifestado en este tema que la curación de Marie Bailey, aquejada de peritonitis tuberculosa en último estadio, y testimoniada por el mismísimo y por entonces escéptico doctor Alexis Carell, no se encuentra incluida entre los casos considerados milagrosos por la Iglesia Católica, simplemente por una constatación insuficiente del estado psíquico de la paciente previo a su curación. La persona más joven que se considera recibió esa gracia fue un niño de dos años, Justin Bowart, de Lourdes, que padecía hipotrepsia crónica postinfecciosa con retardo del desarrollo motor. El más reciente reconocimiento de un milagro por parte de la Iglesia Católica sobrevino en el año 2011. Asimismo, se reconoció que seis milagros tuvieron lugar por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes sin que los enfermos viajaran a Lourdes. Más del 70% de los milagros se produjeron por contacto con el agua de Lourdes. Para que una curación se considere milagrosa se deben cumplimentar una serie de requisitos, entre los que se cuentan. Que la dolencia sea incurable, desde un punto de vista científico. Que se haya puesto de manifiesto la total ineficacia de los medicamentos o protocolos empleados en su tratamiento. Que la curación haya sobrevenido de forma súbita y no gradual. Que la curación haya sido absoluta, con efectos duraderos, y no solamente una remisión. Que la curación no sea el resultado de una interpretación derivada del estado psíquico de la persona Un total de 70 casos de curación fueron considerados milagrosos por la Iglesia Católica. Entre ellos se cuentan los siguientes. Gin Fretel, de Rennes. Visitó Lourdes el 10 de mayo de 1948, a los 31 años. Tenía peritonitis tuberculosa, con enflaquecimiento extremo y fiebre. Fue llevada a Lourdes en estado comatoso. Le fue dado un fragmento minúsculo de Eucaristía y despertó. Se informó que fue inmediata y permanentemente curada esa noche mientras yacía en su silla de ruedas al lado del manantial. Ella todavía no se había bañado en el manantial, ni bebido de su agua. Su curación fue reconocida oficialmente el 11 de noviembre de 1950. Hermano Leo Jvager, de Friburgo, Suiza. Visitó Lourdes el 30 de abril de 1952, a la edad de 28 años. Sufría esclerosis múltiple desde los 5 años. Su curación fue reconocida oficialmente el 18 de diciembre de 1960. Visitó Lourdes el 15 de mayo de 1952, a la edad de 34 años. Sufría esclerosis múltiple desde hacía tres años. Su curación fue reconocida oficialmente el 16 de julio de 1956 Marie Bigot, de la Richardise. Visitó Lourdes en dos oportunidades, el 8 de octubre de 1953 y 10 de octubre de 1954, a la edad de 31 y 32 años respectivamente. Padecía de aracnoiditis a nivel de la fosa posterior. Su curación fue reconocida oficialmente en Rennes, el 15 de agosto de 1956 Ginette Nubal, de Carmaux. Visitó Lourdes el 21 de septiembre de 1954 a la edad de 26 años. Padecía el síndrome de Butchiar y trombosis de las ramas principales de las venas suprahepáticas. Su curación fue reconocida el 31 de mayo de 1963 en la diócesis de Albi Elisa Aloy, luego Elisa Barcali, de Pati, Italia. Visitó Lourdes el 5 de junio de 1958, a la edad de 27 años. Padecía tuberculosis osteoarticular y fístulas en diversos sitios del miembro inferior derecho. Su curación fue reconocida el 26 de mayo de 1965 en la diócesis de Messina Juliet Tamburini, de Marsella. Visitó Lourdes el 17 de julio de 1959, a la edad de 22 años. Padecía osteoperiostitis femoral con fístulas y epistaxis. Su curación fue reconocida el 11 de mayo de 1965 en la diócesis de Marsella Vittorio Michelli, de Scuregge, Italia. Visitó Lourdes el 1 de junio de 1963, a la edad de 23 años. Padecía de sarcoma de pelvis. Su tumor canceroso era tan grande y terrible que desencajó su muslo izquierdo, dejando su pierna izquierda paralizada. Después de ser bañado en las aguas del manantial, se liberó del dolor y pudo caminar. La disminución del tamaño del tumor se produjo de inmediato, aunque la verificación final se realizó en febrero de 1964, fecha en la que no solo el tumor había desaparecido por completo, sino que además se había recalcificado la unión con la cadera, habiendo retornado Vittorio a su vida normal. La curación fue reconocida el 26 de mayo de 1976 en la diócesis de Trento Serge Perrin, de Lyon de Angers. Visitó Lourdes el 1 de mayo de 1970 a la edad de 41 años. Sufría de hemiplegia recurrente del lado derecho, con lesiones oculares, por trombosis bilateral de la arteria carótida. Los síntomas, que incluían dolor de cabeza, deterioro del habla y de la visión, y parálisis parcial del lado derecho, comenzaron sin advertencia previa en febrero de 1964. Durante los siguientes seis años vivió confinado a una silla de ruedas, casi ciego. En 1969 viajó a Lourdes, retornando en el mismo estado alarmante. Durante su peregrinación a Lourdes en 1970, sintió un calor repentino de pies a cabeza, retornando su visión y su capacidad de caminar sin ayuda alguna. Regresó de Lourdes con la confirmación médica de hallarse curado. Su curación fue reconocida oficialmente el 17 de junio de 1978 en la diócesis de Angers d'Alicia-Ciroggi, luego d'Alicia-Costa, de Paterno, Italia. Visitó Lourdes el 24 de diciembre de 1976 a la edad de 12 años. Padecía del sarcoma de Ewing en la rodilla derecha. Los doctores sugirieron la amputación pues el avance de la enfermedad podría resultar fatal, pero sus padres se rehusaron. La madre llevó a la niña a Lourdes. A su retorno a Italia, el tumor evidenció una rápida regresión hasta desaparecer toda evidencia del mismo. El tumor dejó su tibia angulada, requiriéndose una operación correctiva. La niña recomenzó a caminar, comer, y vivir normalmente. Su curación fue reconocida el 28 de junio de 1989 en la diócesis de Catania. Ella se hizo enfermera Jean-Pierre Belly, de la cura Anne. Visitó Lourdes el 9 de octubre de 1987, a la edad de 51 años. Padecía esclerosis múltiple desde 1972 y su estado se deterioró año tras año. Cuando partió en peregrinación a Lourdes, el 5 de octubre de 1987, había sido reconocido por el sistema sanitario francés con un grado de invalidez total. En Lourdes, después de recibir la unción de los enfermos en la esplanada del santuario, experimentó una profunda paz interior. Repentinamente, recobró la sensibilidad táctil y pudo moverse nuevamente. En el acto, él no se atrevió a ponerse de pie. En la noche siguiente, una voz interior le repitió, «Levántate y anda», lo cual hizo. Como a él mismo le gustaba destacar, «El señor ha curado primero mi corazón, y luego mi cuerpo». El médico que le atendió, Dr. Patrick Fontanaud, agnóstico, reconoció abiertamente que resulta científicamente inexplicable lo que sucedió. Después de 12 años de investigaciones médicas, su curación fue oficialmente reconocida el 9 de febrero de 1999 en la diócesis de Angoulême. Una comisión canónica declaró que esa curación fue, un signo eficaz de Cristo Salvador, que se consumó por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, Anna Santa Anielo de Salerno, Italia. Nacida, en 1911, sufría una cardiopatía severa derivada de fiebre reumática aguda, conocida en el ambiente científico como enfermedad de Bowiellaud. Como consecuencia de su enfermedad, tenía dificultades para hablar, estaba incapacitada para caminar, y presentaba ataques de asma severos, cianosis en el rostro y los labios, y edemas en los miembros inferiores. El 16 de agosto de 1952, a la edad de 41 años, peregrinó a Lourdes con la organización italiana Unitalsi. Ella hizo el viaje a Lourdes en tren en una camilla. Durante su estancia encontró asilo en Notre Dame, precursor de la actual casa de Nuestra Señora, en el santuario, siendo objeto de vigilancia constante. El 19 de agosto de 1952 fue conducida e introducida a la piscina de Lourdes en camilla, saliendo del agua por sus propios medios. Esa misma tarde, participó de la procesión mariana de las antorchas. El Comité Médico Internacional de Lourdes calificó la curación de la mujer de extraordinaria en 1961. El 21 de septiembre de 2005, la curación milagrosa de Anna Santanielo fue reconocida oficialmente por Monseñor Gerardo Piarou, arzobispo de la diócesis de Salerno, cuando ella contaba con 94 años de edad. Anna Santanielo confió más tarde que, estando enferma, no oró para sí misma en la gruta de Lourdes, sino por un joven de 20 años, Nicolino, que había perdido el uso de sus piernas después de un accidente. Permaneció soltera y, en el ejercicio de la profesión de enfermera pediátrica, trató desde su regreso a Italia a cientos de niños desfavorecidos para los creyentes católicos, científicos o no, la atención no se centra en lo sorprendente o extraordinario de los hechos ocurridos, sino en Dios, de cuya autoridad emana el poder para realizarlos. Al igual que Jesús en los Evangelios, cuya discreción reduce al mínimo el riesgo de una posible interpretación mágica, los creyentes son llamados a vivir estos sucesos de forma sencilla, desconfiando de las grandes palabras. Nuestra Señora de Lourdes y la unidad de los cristianos El 24 de septiembre de 2008, el arzobispo de Canterbury y primado de la comunión anglicana Rowan Williams visitó personalmente el santuario de Nuestra Señora de Lourdes para honrar a la Inmaculada Concepción, predicando ante 20 000 personas en la Eucaristía Internacional. En su homilía destacó. Este hecho fue considerado como muy significativo en orden a la unidad de los cristianos y fue seguido por la visita histórica del Papa Benedicto XVI al primado anglicano el 17 de septiembre de 2010, en ocasión del 50 aniversario del primer encuentro de un Papa y un arzobispo de Canterbury en los tiempos modernos, el de Juan XXIII y el arzobispo Jeffrey Fischer, el 2 de diciembre de 1960. A ello a su vez siguió el recibimiento de Benedicto XVI a Williams en la ciudad del Vaticano el 18 de noviembre de 2010, poco después de que cinco obispos anglicanos anunciaran su pase a la Iglesia Católica, aprovechando el nuevo ordinariato creado a tal fin por la Santa Sede. En tal ocasión, el Papa y Williams oraron juntos. En el sentir de la Iglesia, Nuestra Señora de Lourdes constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos, en orden al cumplimiento del mandato de Jesús, que todos sean uno. Las apariciones en cine y televisión. Cine 1909, Bernadette Soubirous et les Apparitions de Lourdes 1923, Credo ou la tragedie de Lourdes barra el milagro de Lourdes 1926, Le Miracle de Lourdes barra el milagro de Lourdes 1929, La Viernes merveilleuse de Bernadette 1932, Vichance de Lourdes 1935, La Vierge du Rouchard 1943, The Song of Bernadette barra la canción de Bernadette 1955, Lourdes et ses Miracles 1961, Il Suffit de Heimer barra el amor basta barra el amor de Bernadette 1964, Aquella joven de blanco barra Bernadette de Lourdes barra el milagro de Lourdes barra Bernadette de Lourdes 1988, Bernadette 1989, La Pasion de Bernadette 2007, Our Lady of Lourdes 2011, J.M. Apelle Bernadette Televisión Películas para TV 1961, Bernadette Soubirous 1967, L.A. Fer Lourdes 1989, Bernadette, The Princess of Lourdes barra Bernadette, La Princesa de Lourdes 2000, Lourdes barra Lourdes, Un Milagro en la Tierra 2008 a 1858, Le Film Desaparitions 2011, Saint Bernadette of Lourdes 2013, Un FM Noemar y Series de TV 1955 a 1967, ITV Tela Beach and Playhouse, Episodio, Test of Truth 1958 a 1960, Westinghouse de Silu Playhouse barra Espejo del Destino, Episodio, Song of Bernadette 1979 a 1982, Los Especiales de ATC, Episodio, Bernadette